¡Woo! ¿Pueden creer que estemos haciendo esto en HBO? Orgasmos por HBO. Estoy emocionada. He coleccionado hechos sobre vaginas desde hace tiempo. Y tengo que decirles que me he presionado por encontrar un feliz hecho vaginal. Encontré este y creo que he vivido para decirlo. El clítoris tiene un propósito puro. Es el único órgano en el cuerpo masculino o femenino diseñado solamente para el placer. El clítoris es simplemente un montón de nervios. Ocho mil fibras nerviosas para ser precisa. Es la concentración más alta de fibras nerviosas encontradas en cualquier parte del cuerpo. Incluyendo las puntas de los dedos, los labios y la lengua. Y son el doble, doble, doble de nervios del pene. ¿Quieres ser primero? Vas primero. Sí, tú vas primero. Tú vas primero. Primero siento en mi cabeza, antes que otra parte. Sí, lo siento aquí en mi cabeza. Y luego se dirige hacia abajo y es la sensación más increíble. Yo chillo y grito y digo esas cosas. Más es rico. Tensa todos mis músculos. Tensa todos los músculos de mi cuerpo. Empiezas a respirar profundo y crees que vas a explotar. Es igual que si perdieras la razón por un minuto. Como que enloqueces. Es como un estado de irrupción. Es un estado de ignición que surge. Es un... como un boom. O puede ser suave. Es algo... Sí. He presentado esta obra desde hace tiempo y no había un solo monólogo sobre el nacimiento. Lo cual era una omisión extraña, aunque recientemente me entrevistó un periodista inteligente y me preguntó, ¿en serio cuál es la conexión? Mi esposo estaba ahí, el doctor y la enfermera y mi hermana sosteniendo mis piernas y diciéndome que pujara. Cuando dijeron, podemos ver la cabeza, un gran empujón y podemos sacar ese bebé. Y yo oía cómo tronaba el hueso. Y... un sonido de estirón. ¡Ah! Sentí una sensación muy extraña, como si algo nadara fuera de mi cuerpo. Y... me di cuenta. ¡Ay, por Dios! Ya va a salir, ya va a salir. Así que seguí pujando más. Y finalmente ahí estaba de cabeza, detenido de las piernas. Y estaba bien. Me urge que lo experimentes. Me urge en verdad. Me es urgente. Se ve que te urge. Me es urgente. Es tan maravilloso. Es apremiante. Es algo... Es lo mejor que hay. Durante el periodo de escritura de los monólogos, mi nuera se embarazó y ella y mi hijo me invitaron para estar en el nacimiento de mi nieta. Y tengo que decirles que si yo admiraba las vaginas antes de este momento, ahora las venero profundamente. Escribí esto para mi nuera Shiva y mi linda nieta Coco. Yo estuve ahí en la habitación. Yo estuve ahí cuando su vagina se abrió. Todos estábamos ahí, su madre, su esposo y yo, y la enfermera ucraniana con toda su mano dentro de su vagina, sintiendo y volteando con su guante de plástico y hablando tranquilamente con nosotros como si estuviera abriendo un tanque lleno. Yo estuve ahí en la habitación cuando sus contracciones la hicieron caminar en cuatro patas. Hicieron que gemidos desconocidos se derramaran de sus poros. Y aún así, después de horas, cuando gritó súbita y salvajemente y su brazo golpeando el aire electrizado, yo estuve ahí cuando su vagina cambió. De un agujero sexual tímido a un túnel arqueológico, un recipiente sagrado, un canal veneciano, un profundo pozo con una pequeña niña atorada en él, esperando ser rescatada. Yo vi los colores de su vagina. Cómo cambiaron. Vi los moretones azulados, el rojo tomate brillante, el rosa gris, el oscuro. Vi la transpiración tipo sangre a lo largo de las orillas. Vi el líquido blanco, amarillo, la caca, los coágulos, saliendo de todos los orificios, pujando más y más. Vi a través del hoyo la cabeza de la bebé, algunos rasgos de cabello negro. Lo vi justo ahí, detrás del hueso, como un recuerdo difícil, total, hasta que la enfermera de Ucrania estuvo volteando y volteando su resbalosa mano. Yo estuve ahí cuando cada una, su madre y yo, sostuvimos las piernas y se las abrimos bien, empujando con todas nuestras fuerzas contra sus fugidos, mientras su esposo precisamente contaba uno, dos, tres, diciéndole, concéntrate, concéntrate más. Nosotros vimos dentro de ella entonces. No podíamos quitar nuestros ojos de ese lugar. Nos olvidamos de la vagina. Todos nosotros. ¿Qué más podía explicar nuestra falta de veneración, nuestra total falta de reverencia? Yo estuve ahí cuando el doctor metió las cucharas de Alicia en el País de las Maravillas y ahí, mientras su vagina se convertía en una amplia boca operística, cantando con toda su fuerza. Primero, la pequeña cabeza, luego el débil brazo grisáceo, luego el rápido cuerpo pez nadando rápidamente hacia nuestros brazos lacrimosos. Yo estuve ahí después cuando me volteé, me volteé y encaré su vagina. Me dispuse y me permití verla toda abierta, completamente expuesta, mutilada, hinchada, quebrada, sangrando en las manos del doctor que estaba cosiendo calmadamente ahí. me quedé y mientras veía su vagina, súbitamente se convirtió en un gran rojo y pulsante corazón. El corazón es capaz de sacrificarse, así también la vagina. El corazón es capaz de perdonar y sanarse, puede cambiar de forma para dejarnos entrar, puede expandirse para dejarnos salir. Así pues, la vagina puede dolernos y expandirse por nosotros y morir por nosotros y sangrar, y sangrarnos en este difícil y maravilloso mundo. también la vagina puede. Yo estuve ahí, en la habitación. Nunca lo olvidaré. la vagina y la vagina ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo no quería mostrar vaginas en esta película. Me he resistido, pero HBO no podría hacer una película HBO sin mostrar una vagina, así que aquí va. Eso es, ya es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!